Buenas noches, bienvenidos al estado de la ciudad. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí la primera vez desde el 2019. Hace dos años hicimos una reunión y el año pasado no pudimos hacer una, pero reconozco la ciudad, está muy emocionado de estar aquí el día esta noche y quiero decirles saber que en los últimos dos años este reunión va a ser relacionado a las prioridades de la ciudad. La agenda de esta noche va a ser un pequeño video que resalta lo que hemos podido lograr en los últimos dos años y cada consejero de la ciudad, usted lo va a escuchar esta noche. Vamos a hablar acerca de ciertos tópicos que serían nuestras prioridades. En lugar de yo estar sentado aquí en un podio haciendo un discurso, va a ser muy aburrido, entonces vamos a tratar de mantenerlos entretenidos y involucrados, vamos a tener bastante diversión, tenemos preguntas y respuestas al final, las preguntas y respuestas, si usted tiene preguntas puede dárselas a Betsy, Betsy está aquí, creo que está afuera, pero Betsy va a estar corriendo tomando preguntas, entonces si usted quiere darle su pregunta escrita, no tiene que ser, pero vamos a responderlas al final. Antes de empezar, voy a indulgarme por un minuto, voy a hablar, siempre tengo relación con bromas de la copa, yo escuché una al otro día y les voy a comentar a ustedes, un tornillo, un clavo va a un vendedor de auto, quiero el auto más rápido que pueda encontrar, quiero que le pintes una S roja al lado del auto, el vendedor del auto dijo, ¿por qué tú quieres algo así? Porque cuando yo manejo, quiero que la gente diga, ¿a dónde va ese carro con la S? Y con esa broma vamos a comenzar la parte formal de la noche, en primer lugar vamos a hacer reconocer algunas personas que han sido elegidas en la ubicación, aquí el sheriff del condado en primer lugar, en segundo lugar los comisionados del condado de Washington Rodgers, previo consejero de la ciudad, también quiero apuntar o señalar invitada especial, ella era mi amiga por correspondencia, fue una de las primeras tarjetas que me mandó, aquí tengo la tarjeta, me escribió dos o tres cartas y correo electrónico, pero yo le agradezco que esté aquí esta noche, y con esto quiero darle la palabra a Andy Jackson, ellos están copatrocinando el evento de esta noche, vamos a ver un poco acerca de la cámara esta noche, bienvenida, yo pasé mi primer año de aniversario, acá con la ciudad, lo siento, no puedo escuchar lo que está diciendo, todo acerca de la cámara, es una cámara muy hermosa, especialmente tenemos un comisionado, un comité de embajadores que ha estado trabajando, cuando yo llegué estaba tratando de ver que en qué se podíamos ayudar y que podíamos mejorar, hicimos una encuesta profesional, y decimos muchos de nuestros negocios en qué necesitamos mejorar, y se necesitaba más abogacía gubernamental para mejorar, nuestros comités estamos dedicados a traer oportunidades educativas, después de eso comenzamos a preguntar acerca de qué estaba pasando, acerca de los impuestos de las carreteras, y me dijeron que no había impuestos de las carreteras en Oregon, y ellos nos dijeron cuántos impuestos de carreteras iban a comenzar, comenzando con los Interestatal 205, iban a imponer este tipo de impuestos, nosotros que estamos en la parte oeste de la ciudad, nos vemos muy ocupados rastreando este tipo de propuestas de ley, acerca de este tipo de cuestiones, y tenemos mucha seriedad para protegerlos a ustedes, y entonces comenzamos a hacer presentaciones en este consejo de abogacía, para ayudar a todos a entender en qué significa, cuál es el significado de este trabajo que estamos haciendo, y queremos hacer este trabajo de abogacía. Una de las cosas que olvidé hacer es presentarle a esta comisionada, y ella nos va a ayudar esta noche, para que no tenga que memorizar, entonces vamos a dividir los 50-50, y vamos a hacer un trabajo muy bueno, entonces vamos a ver, y con eso, gracias, Valeria y yo vamos a salir del escenario, tenemos un pequeño video que nos va a mostrar nuestros logros en los últimos años, y después de eso vamos a regresar. Bienvenidos a Buenas Noches Qualitin, el discurso sobre el informe del Estado de la Ciudad de 2023, acompáñenos en el repaso de los avances realizados de las siete prioridades del Consejo de la Ciudad para 2021-2022. Los costos de vivienda en la región son elevados, y aproximadamente el 37% de familias de Tualatin están sobrecargadas de costos, con personas que pagan más del 30% de sus ingresos en sus viviendas. El Consejo de la Ciudad se comprometió a colaborar para tratar la asequibilidad para acceder a la vivienda, y en 2021 aprobó el primer proyecto de construcción de viviendas asequibles permanentes de Tualatin llamado Plan B Garden. Habitualmente, el transporte se clasifica como la prioridad principal de Tualatin, y la ciudad está abordando este asunto desde varias direcciones. En el 2018, los votantes aprobaron un bono de transporte de 20 millones de dólares llamado Tualatin Moving Forward. Ahora, en el quinto año del programa, hay 24 proyectos construidos y 12 más previstos para comenzar la construcción este año. A escala regional, el personal y el Consejo de la Ciudad supervisan el progreso continuo en temas como el viaje, el plan regional de transporte y los cambios de política provenientes del Estado. Parte de la visión para 2030 del Consejo de la Ciudad es ser una comunidad inclusiva que promueve la equidad, la diversidad y el acceso a la creación de una calidad de vida significativa para todos. Alrededor del 20% de la población de Tualatin habla un idioma distinto de inglés, y la mayoría habla español. Contenido en español está disponible en nuestro grupo de Facebook Somos Tualatin, y en el listado de correo electrónico del grupo Tualatinos. Nuestra biblioteca también dispone de contenidos en otros idiomas, incluyendo muchos materiales en español. Con el hermoso río Tualatin que forma la frontera norte de la ciudad, la comunidad siente profunda preocupación por proteger el medio ambiente. El gobierno de la ciudad se ha comprometido a tomar medidas contra el cambio climático, y durante el último año ha llevado a cabo una amplia investigación y compromiso para elaborar el primer plan de acción climático. A medida que el plan se desarrolla, ya estamos dando los pasos para hacer una comunidad más sostenible y respetuosa con el clima. Tualatin se enorgullece de ser una ciudad designada como Bee City y Tree City desde hace 36 años y contando. Una de las responsabilidades principales del gobierno de una ciudad es cuidar de los activos de la comunidad, como las calles, las tuberías del agua, las instalaciones de aguas pluviales y los parques. Nuestro equipo lleva a cabo el mantenimiento regular para prolongar la vida útil de nuestros activos, aunque a veces llega el momento de mejorar o reemplazarlos. El año pasado, la comunidad aprobó un bono de $25 millones de dólares para parques y senderos. Además, ya se ha comenzado a trabajar en las obras para reemplazar una tubería principal y antigua de agua, que pasa por debajo de la calle Boones Ferry Road, desde la calle Ipac Street hasta los depósitos de agua, ubicados al sur de la calle Norwood Road. La posición económica del gobierno de la ciudad continúa fortalecida tras salir de la pandemia, y los negocios continúan estableciéndose e invirtiendo en Tualatin. Con el apoyo de la comunidad y de los distritos locales de impuestos a la propiedad, la ciudad ha creado dos áreas de renovación urbana para posicionar con seguridad a Tualatin en la prosperidad económica a largo plazo. Los últimos años han puesto a prueba nuestra capacidad de resiliencia y nuestros esfuerzos de preparación para una serie de casos de emergencias, ya sea el calor extremo, la nieve y el hielo, o una pandemia a escala mundial. Nuestro departamento de policía incorporó a una profesional de salud mental a nuestro equipo para brindar apoyo a miembros de la comunidad en crisis. Como han visto, han sido dos años de mucho trabajo y aún no bajamos el ritmo. Gracias por acompañarnos en Buenas Noches Tualatin, el discurso sobre el informe del estado de la ciudad de este año. Una pequeña información acerca de este video. La música de fondo es... La música de fondo es inscrita por un miembro de nuestra comisión. Y me ha preguntado, hey, ¿qué haces en el background de la música? Porque esa es una idea perfecta. Entonces, tal vez lo haces, gracias a Megan por estar en esa comisión. Entonces, hablando acerca de nuestras prioridades, cada dos años el consejero de la ciudad se reúne en lo que se llama el avance. Y nos reunimos por dos años y decidimos como grupo cuáles son nuestras prioridades por los próximos dos años. Cada consejero trae su lista de cuestiones que creen que se debemos apoyar. Y en esos dos días nosotros definimos los siete más importantes. Si pensamos en las cosas que hemos logrado en esos años, tenemos muchas ideas increíbles. Pero siempre tenemos que mantener en mente que solo tenemos solamente tantas horas al día y tanto dinero. El presupuesto, una de las cosas que sí estamos orgullosos es... Muchas de estas cosas hemos logrado hacer, se han hecho a tiempo y con el presupuesto, lo cual estamos muy agradecidos. Y con eso voy a darle a la presidenta Valeria. Revisa nuestras prioridades para el 21-22. Usted las puede ver acá y también tenemos estas pequeñas tarjetas. Y estos son la vivienda, transporte, diversidad, equidad, inclusión y justicia social, el ambiente, el desarrollo económico y respuesta a las crisis. Y con eso vamos a comenzar con la parte más alta de la lista, la prioridad de transporte. El video que están visto, mencioné. Para las ciudades en el condado de Washington, en mi vecindario, muchos de ustedes saben que estos planes es... Fue un presidente democrático, no muchas, me tocaba las puertas a las personas, mucha gente, porque también hay reuniones con los miembros. Y yo siempre me estaba preguntando lo que... Todo lo que necesita un programa de vivienda hace química, porque nosotros lo hacemos. Y yo le dije a Dios, cuando el tiempo sea correcto y yo me convierta en alcalde, vamos a hacer que suceda. Yo me convierta en alcalde, mi primera café para poder de esto. Y comencé a hablar acerca de la vivienda y un caballero tiene una propiedad en la calle Bones Ferry Road, que estaba interesada en venderle a la ciudad para construir este edificio. Entonces, pusimos un plan y hace cuatro años logramos un trato y compramos esta propiedad, este tipo de tierra. Y hemos estado trabajando con el condado de Washington, el metro, para lograr los fondos necesarios para comenzar este proyecto. Hemos decidido llamar a este plan, desde que Doug falleció, de cáncer de páncreas. Esto es un tributo a su esfuerzo, traer esta vivienda hace química en la ciudad. Va a haber 116 unidades en este edificio. Muchas de ellas van a ser apartamentos de tres cuartos, lo cual es muy raro para viviendas hace química. También va a haber disponible para personas que son del 60% del ingreso medio, lo cual es 64.000 dólares con una familia de cuatro. Imagínense qué difícil es para vivir con una familia de cuatro. Estoy muy emocionado. En junio de 2016 vamos a comenzar la construcción. Van a comenzar a promocionarlo muy pronto. Y hemos hecho, la ciudad ha hecho cuestiones muy innovativas para hacer que funcione aún. Hemos evitado los impuestos a la propiedad de la ciudad de Toronto, ha obtenido 6 millones de dólares del gobierno federal que va a ser distribuido a los Estados Unidos. Estamos ubicando un millón de dólares para construir los conductos de agua que se necesitan para construir este desarrollo habitacional. Entonces, la ciudad, el Consejo de la Ciudad, tenemos ahí que vamos a poner un millón de dólares para este proyecto, para hacer lo que funcione, de manera que este complejo pueda ser construido. El Consejo de la Ciudad ha pasado mucho tiempo discuyendo las prioridades de la vivienda. Hemos hablado acerca de los recursos que se han usado para esto. El mayor esfuerzo que hemos tenido es el 2021-2024. Este plan lo que significaba es recopilar todas las opiniones acerca de la comunidad, qué tipo de vivienda necesitamos y a dónde vamos a dirigirnos. Esto nos informa acerca de las necesidades de vivienda y análisis, los cuales llegar a los detalles de qué tipo de unidades, cuántas unidades necesitamos, qué tipo de unidades. Y ver acerca de qué posiblemente podemos traer o llevar a la comunidad, qué es asequible. Qué tipo de unidades desde el punto de vista de diseño. Entonces, lo que ustedes ven acá, quiero mostrarles a ustedes lo que se llama el peso de la vivienda, lo que ustedes pueden ver en Tuaraty, tenemos una gran cantidad de población que gasta más del 30% de sus ingresos en la vivienda. Básicamente, dice que si usted gasta más del 30% en vivienda, usted tiene un peso o una dificultad en su vivienda. Usted puede ver el porciento, tenemos un gran porciento de personas aquí en la ciudad que gasta en la vivienda. Y todos sabemos que el caos costo de la vivienda ha aumentado muchísimo. Uno de los desafíos que el Consejo de la Ciudad tiene es cómo podemos hacer la vivienda más asequible. Cómo podemos ayudar a los desarrolladores a que construyan y desarrollen proyectos de vivienda asequibles. Y si vamos a la próxima diapositiva, esto es lo que me asusta más. Miren estos ingresos y vean lo que usted puede comprar. Esto fue hace dos años. Ustedes saben ahora cómo los precios han subido. Esto es nuestro desafío. Cómo podemos parar esto para personas que están en 50% o menos de sus ingresos. Incluso personas que tienen ingresos de 100 mil dólares. Estamos hablando de una casa de 500 mil dólares mínimo. Entonces, es una estadística muy increíble que estamos tratando de resolver. Entonces, ahora es mi turno para darle, responder preguntas acerca del transporte. Nuestra segunda prioridad, la pregunta es, el video incluyó números relacionados con los fondos de transporte. Se han subido en just 5 años. Este es un 10-year bond. ¿Puedo hablar de 30 proyectos que van a ser construidos este año? Usted puede hablar acerca de los proyectos que van a ser construidos este año. El primer proyecto que tenemos es la calle eastbound en Tualt & Sherwood Road que va a ir de Martínez a la on-ramp southbound, a I-5. Y esa calle recta será dedicada solo a trafico southbound. Las personas que han hecho este estudio nos dicen que desde Boone's Ferry hasta la rampa hay 3 a 4 o 5 minutos para añadir. Es realmente muy bueno para que ayude un poco con nuestros problemas de tráfico. Otro gran proyecto es en la calle Boone's Ferry. Estamos haciendo una mejoría del carril de la bicicleta. Y usted puede haber visto alguno de estos listos porque la mayor parte de este de Boone's Ferry ha completado fase 1 y fase 2 en el otro lado. Vamos a comenzar pronto. Este es mi vecindario y yo pienso que es una buena adición. Y es muy bueno no tropezarse con árboles caídos. Y la última es desde el puente Pony de la calle 99. Actualmente si usted toma esta calle, usted tiene que caminar el lado de la calle, lo cual es muy inseguro. Entonces vamos a tener un camino para peatones y bicicletas para que las personas puedan atravesar y acceder a los servicios de TriMet de una manera más segura. ¿Ese eres tú en una scooter? Estos scooters fueron puestos en una académica en este parque comunitario para que todos pudiéramos probarlo. Fue muy divertido. Fue un día muy hermoso también. De cualquier manera, estamos haciendo esto como un proyecto piloto de un año. En los próximos meses vamos a decidir si vamos a hacerlo permanente. Lo que hemos averiguado es que ha habido 7,000 usos y 8,000 millas han sido usados. Lo que para mí es viajes muy cortos. Yo pienso que eso puede ayudar acerca de los últimos viajes, de última hora. Y lo último acerca de esto que quiero decir es si usted quiere tener que usar un casco para que sea seguro. Si usted necesita un casco, puede obtener uno de aquí, de la ciudad. La última pregunta que tengo para usted es acerca de los impuestos de la carretera. Nosotros hemos trabajado mucho acerca de estos temas. ¿No puede dar una actualización acerca de estos impuestos de carretera? Como usted sabe, una de las preocupaciones del Consejo acerca de los impactos de estos impuestos de carretera que van a afectar a la comunidad. Más específicamente acerca del problema de la diversión del proyecto de Interestatal 205 va a costar a la comunidad. Especialmente mi preocupación principal es... ...vamos a tener personas que van a ir a la calle Barley Road y hacer lo más difícil para nosotros o ir al hospital. Entonces, muchos de nosotros han estado preocupados acerca de esto y lo hemos sabido por varios años. El alcalde y yo, junto con el consejero González, hemos estado en muchos comités en lo que estamos debatiendo. Este tema y los hechos muy claros acerca de nuestras preocupaciones. Y más recientemente, por el proyecto del 205, que requería un análisis medioambiental, mandamos una carta de tres páginas mostrando nuestras preocupaciones, no solamente el impacto hacia nuestra ciudad, sino también... También hemos pedido que ODAX considere fuentes alternativas de ingresos para este tema. Y por último, tengo que mencionar... Esto es una noticia el día de hoy. No se nos ha hablado que no se vio aprobar ningún tipo de propuesta de ley de transporte en esta legislatura en Oregon. Entonces, estamos muy... Hoy nos dimos cuenta de la propuesta de ley 3614, que está patrocinada por ambos partidos políticos. Y esto va... Extendería... Estos impuestos de carretera para más adelante. Entonces, estoy muy emocionado que esta propuesta de ley haya sido puesta... O sea, significa que esta propuesta de ley no ha sido destruida totalmente. Entonces, probablemente, esperemos que se ponga a votación. Entonces, muy buena noticia para nosotros. Quiero agradecerle a nuestro alcalde, porque él se ha acercado al presidente del Senado, Rob Warner, y él le pidió que realmente nos ayude a patrocinar esta propuesta de ley. Esto nos trae ahora para nuestra próxima prioridad, lo cual es la diversidad, equidad, inclusión, justicia social. Ahora vamos a dar la bienvenida a la miembra del consejo. Buenas noches. Bienvenida. La primera pregunta es una pregunta más difícil. Mi nombre es... Yo soy mi primer término como consejo de la ciudad. Estoy muy emocionado estar acá. Es mi primer estado de la ciudad. Esta es la pregunta difícil, la verdad. Este mes adoptamos una ordenancia acerca de equidad en la ciudad. Usted fue parte principal de hacernos lograr esto, puedes decir, un poco más acerca del proceso. 30 personas solicitaron a este... Trabajaron en este grupo y 13 personas fueron designadas. Este es nuestro grupo acá, en la foto. Nos reunimos seis veces entre junio y noviembre del 2022, y nunca he conocido un grupo más positivo y apasionado. El grupo terminó recomendando la creación del comité de IDEA, lo cual significa inclusión, diversidad y acceso y equidad. Este comité de IDEA tiene la tarea de abogar para las poblaciones no servidas y proveer también consejería al consejo de la ciudad, conducir investigación e incluso involucrarse con otros miembros de la comunidad para identificar áreas de oportunidad y sugerir maneras para animar a personas a conectarse con trabajadores de la ciudad y facilitar la participación pública en nuestro gobierno de la ciudad. La ciudad va a tomar solicitudes para este comité pronto y esperamos que mucha gente hagan solicitudes. Invitamos a todos para que se involucren en este proceso. ¿Puedes hablar acerca de otros esfuerzos de la ciudad a ser inclusiva? Sí, en primer lugar, la ciudad recientemente designó un jefe, un oficial de inclusión y equidad y completó un plan estratégico organizacional. La ciudad ve este tema y todo lo que se hace en los comités, redes y programas de voluntariado. Proyectos como el Plan de Acción Climático y el Plan Maestro de Parques busca por maneras para asegurar que nuestra comunidad es más inclusiva y equitativa. Eventos como Vive Tualatin trae a la comunidad, junta a la comunidad y también celebra diferencias culturales. Podemos ver fotos de Vive Tualatin acá. Hay esfuerzos actualmente para proveer Tualatin con su primera celebración Pride en junio 1 a las 10 de la mañana. La ciudad está apoyando a todo el esfuerzo y por último, los CEOs representan cada esquina de la comunidad para ayudar con todas las voces y proveer conexiones con la ciudad. Muchas gracias, Kristen. Gracias por su opinión. Next, we'd like to invite Councilor Brooks up to discuss the environment. I think most people are familiar with you, but would you like to say anything about yourself? I'm very happy to be here today. I'm very grateful and honored to serve the city of Tualatin. Estoy feliz de servir, o sea, la ciudad de Tualatin y aprecio de que todos estén aquí y gracias a todos por el apoyo. Si no he recibido tu apoyo, estoy feliz de apoyarlos. Nos pueden decir, o sea, qué tip, cuál es la acción de clima y sobre cómo nos ayudaría en la ciudad. Este es un logo genial y una de las cosas de que nos gusta es de que podemos mirar el río que va a través de eso y nuestra comunidad. Aparte, lo que queremos y una acción sobre el plan de acción. Podemos ver de que los fuegos y el humo van a lidiar con eso y hasta horrible estar en un punto. Podemos ver en las formas como los ríos atmosfíricos y hasta, o sea, los niveles de calor de que han estado aumentando este verano. Hay varios impactos sobre el impacto del clima, cambio de clima. Lo que queremos hacer con el plan es de que tener ese tipo de resiliencia y crear esas, y saber de que no tengan esas cosas negativas. Y hemos cumplido. Estoy bien orgullosa porque podemos, porque hemos podido hacer un plan bien planeado para reducir el carbón y tener más medidas y hacer cosas en una manera que entendamos. Y tener, o sea, esa comunicación entre los empleados y todos los de la organización, y con la comunidad por igual. Y ahorita estamos haciendo el plan de haber una casa abierta virtual para el julio y acaban de hacerlo la última cita. So, porfa, en julio, vayan en línea, denos su información. Y otra área en donde vamos a estar trabajando más para este año es hablando con la comunidad. So, porfa, miren, estén vigilando eso. Una de las cosas más grandes de que acabamos de aprender con este proceso es de que si realmente vamos a hacer esa diferencia. Muchos creen de que es un problema, pero si miran los, la propuesta y lo leen, nos enseñan cómo podemos reducir los números de días calientes y realmente hacer esa diferencia entre nosotros mismos para también nuestros hijos. Mi pregunta para usted es de que el video no lo mencionó, pero sé de que muchos en la comunidad están queriendo saber. ¿Les gustaría, o sea, dar un poco, hablar un poco sobre cómo van a hacer este plan? El consejero, o sea, negociaron, o sea, con los servicios públicos para tener, o sea, compuestos o composing. Hicimos bastante negociaciones. Yo creo de que la consejera, o sea, nos ayudó en eso. Y teniéndose compuesto, va a estar listo para las familias solas. Y los residentes, yo creo que son como cuadruplexes. Y los clientes van a empezar con esto este verano. Muchas familias todavía no disponibles. Pero estamos tratando de prometer todo eso en un nivel nacional o regional. Y teniendo esas soluciones, los residentes sí les van a cobrar. Tuvimos que negociar bastante. Van a escuchar de sus servicios públicos para poder considerar esa adoptación en 2024. Y después incorporar estos servicios, o sea, a nivel regular. Y los, el gasto de comida, por ejemplo, el mío va a ser verde. Otra gente tiene diferente color. Y lo recogemos cada semana. Eso se incluye carne y huesos. Y eso lo pueden hacer con su propio compuesto en casa. Porque hay una facilidad comercial grande. Y lo bueno de esto es de que es mejor para el medio ambiente. Comparado a mandando materiales orgánicos al lugar, o sea, de que causa, o sea, gas. Y hace ese gran problema. Y esencialmente es sostenible porque se usa y en cómo se vende el compuesto. Para hacer nuestra comida, no más comida, sino también siendo comida un poco más nutritiva. Esto está conectado con nuestro plan de acción. Y como medicación, o sea, o esfuerzo de mitigación. Hay varias categorías en este plan. Y vamos a mirarlo. Va a ser bastante trabajo. Y espero de que todos ustedes lo puedan apreciar y les guste. Gracias, Bridget. Ahora le voy a preguntar a la consejera González de que venga a la... Hola. Hola, consejero González es el nuevo miembro sobre el Condado de la Ciudad Municipal. Va a ser su primera parte de la ciudad. Quiero que te introduzcas y nos hables un poco sobre ti. Gracias a todos por tenerme. Más específicamente, o sea, es bueno. Estoy feliz con esa actitud. Yo he estado en tu aletín por 12 años. Y yo me casé con mi, o sea, primer amor o mi amor de secundaria. Y lo que yo hago como mi profesión... O sea, yo, o sea, más que nada miro plantas. Estamos, o sea, felices sobre el fondo del parque. Y poder tener esa conversación. Genial. Hablando sobre el valor de noviembre. Fue como 25 mil, o sea... Como era un fondo de 45 millones de dólares para los parques. Estoy bien emocionado de esto. Yo soy, yo apoyo esto. Porque mi profesión, o sea, me gusta, o sea, estar en esas comunidades. Es importante estar afuera. O sea, poder caminar, o sea... Y teniendo parques en donde uno pueda caminar. Parte de este fondo es para reconstruir nuestros parques. Y creemos que esto pueda, o sea, empezar pronto. Y haciéndose el lugar un poco más, o sea, transportible para las comunidades. Cerca de los... También de las escuelas del distrito. Y es algo muy importante. Lo bueno es de que pudimos, o sea, vender nuestro... O aumentar nuestro fondo de 15 millones de dólares. Estos fondos, o sea, se vendieron en tiempo rápido. Y hay como uniones de fondos de como 15 millones de dólares que se vendían. Y que dieron esos resultados. En el video, hay algunas fotos sobre de que ya... De que están, o sea, ahí como que poniendo sistemas de tubería. So, sí. So, este proyecto, o sea, tenemos tuberías de que ya son, o sea, bastante... Tienen edad. Y estamos tratando de combatir eso y... Y mejorarlo. Y mirando nuestros sistemas. Pero sí, estamos tratando de mejorar esa parte. Gracias a todos. Próximo nos gustaría invitar sobre... ¿Nos hablan lo que está disponible? Gracias. ¿Te gustaría decir algunas palabras sobre ti misma? Sí. Es mi segundo término. Estoy bien feliz de ser parte del consejería. Yo estoy aquí desde el 13 de enero. Yo hablo con el borde del municipal de la ciudad. Yo estoy casada y tengo como cinco hermanas y como seis hermanas. Eso es divertido. Nací en Honduras. Escuchamos, o sea, sobre el interés de tener más comunidades en nuestra ciudad. El plan es más que nada para guiar, o sea, un documento más que nada social, cultural, del ambiente y vitalidad. Más que nada, esto es una idea que hemos presentado, queremos asegurar de que esto dure más tiempo. Tal vez no miremos esto que pase hasta como unos años. Pero ahorita estamos mirando algunos fondos y finanzas, mirando un poco más en esa parte del área de downtown de Tualatin. Y eso es algo de que es de varias unidades y los negocios y viviendo aquí arriba y ese tipo de estilo. Y vamos a estar hablando sobre eso en la área. Ahorita estamos tratando de eliminar un poco esa parte blanca o con el estilo de que está en medio y tratando de modernizar esa área. Nuestra área de negocios le pegó bien fuerte, como hemos estado recuperándonos. Sí, con toda la data y cuando cerraron todo. O sea, pasó todo en los restaurantes, nuestros negocios y en nuestra comunidad. Fue un momento en el que todos estaban en pánico, pero fuimos resilientes. Estábamos pensando sobre cómo mejor apoyar nuestros negocios y agarrar un fondo. Fue bien, o sea, loco, pero es un fondo de que va a ayudar. Para ayudar de que los negocios pequeños se puedan aplicar y recibir ese fondo. Y de trabajar activamente con el Congreso. Para también asegurar y hablar con los individuos. Pero del otro lado del mundo de negocios. Miran un poco en el video, miraron un poco. De que en la área, que hay un mejoramiento ahí. La pandemia, o sea, sí golpeó duro. Porque había un momento en que nuestra sociedad podía mejorar. Y miran de que hay otro negocio que está ahí. Y de que está aquí en nuestra comunidad igual. Y otra cosa que quería anunciar es de que empezamos, o sea, el negocio de networking de latinos. Cada jueves del mes de que hemos estado teniendo desde el verano. Y es desde octubre. Aquí está bien fuerte. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hablando sobre el Chamber de Tualatin. Y aquí arriba. Como estamos hablando sobre el desarrollo económico. Y sobre el Chamber de que están creciendo. Y que están desarrollando con la ciudad y a través de la ciudad. Sí, recientemente. Ay, lo siento. Voy a tener aquí mi cosa chiquita. Lo siento. Recientemente. Tuvimos a Manhattan Forbes. Es nuestro miembro del Chamber. Y están bien preocupados sobre el lago de Sal. Porque querían, o sea, aumentar eso. Pero lo prohibieron. Entonces, negociamos con la ciudad. Para hablar con nuestras citas de adroquencia. Y que miran presentaciones sobre. Sobre qué es lo que estamos pensando sobre. La ciudad fue genial. En escucharnos. Nosotros pudimos conocer muchas partes de las áreas de planeamiento. Tienen, o sea, saben cómo reírse. Eso fue divertido. Yo sé, yo igual, o sea, estaba bien sorprendida. Pero tuvimos un buen tiempo. Mirando estas presentaciones. Y solo negociando. Y educando y hablando. Eso fue una experiencia genial. De poder, o sea, haber hablado. Sobre qué es lo que realmente necesitaba la gente. Pero fuera de eso. Otras partes sobre el desarrollo económico. Todo lo que hablamos en Chamber es sobre desarrollando la economía. Y queremos que nuestros negocios sean fuertes. Que desarrollen. Queremos que vengan más negocios. Y cuidar los negocios que tenemos. Eso hablamos en las próximas. Y me estaba volviendo loca. Porque estaba hablando en el Chamber. Y, o sea, eso fue alguno de mis pasatiempos de bailar. No tenemos suficientes, o sea, empleados para estar aquí el tiempo entero. O sea, todavía estamos trabajando con ellos. Y cuando escuché eso, empecé a hablar con los negocios. ¿Quién más está teniendo este problema? Y muchos están teniendo problemas de teniendo, o sea, teniendo empleados y cambiándolos. Y también cambiando esa cultura para mantener sus empleados. Y de desarrollar eso. Y cuando eso salió, yo me di cuenta de que si tienen problemas, o sea, teniendo más empleados, después realmente, o sea, les va a doler si tienen un tol. Porque la mayoría de esas, o sea, empleados que vengen, tienen que pagar. Susan es la comisionadora del comité. Y queremos usar ese comité para desarrollar esa cultura y educar para nuestros ciudadanos y nuestros negocios. Quiero introducir a Daniel Lacey. Daniel ha sido el editor sobre el desarrollo de nuestro sitio web que creamos en octubre para asegurar que todos puedan tener educación y los informen y cualquier tipo de información en ese tol. Entonces, sí, suscríbenos, o sea, sobre los servicios del tol de Oregon.com. Van a ver una nueva versión cada jueves. Van a ver hasta un podcast con Daño, diciéndote qué es lo que está pasando en el estado con Tolling. Para que ustedes reciban, o sea, los hechos. Daño, o sea, siempre está buscándolos, segura de que todos los recursos sean sólidos. Y estamos trabajando bien duro con nuestros negocios. Y sí lo apreciamos. Y tenemos nuestro alcalde y nuestro superintendente de las escuelas y nuestros miembros en el borde. Siempre estamos hablando con la ciudad y el distrito. ¿Te gustaría el micrófono? Ahí lo vuelves a poner. Gracias. Ok, genial. Estamos al final. Esa es nuestra prioridad final. Que es la preparación de crisis. Y va... Bienvenida Cindy. Para responder algunas preguntas. ¿Cómo están esta tarde? Bien. He notado de que ninguno se han hecho las respuestas. Oh, estamos ya. Pero hablemos sobre usted. Ah, bueno. Me llamo Cindy Hodder. Soy un residente de 26 años de Tualatin. También estoy en mi primer término y tercer año de mi primer término. O sea, recibiendo a los residentes de Tualatin. Y de mirar, o sea, los cambios. Y realmente poder, o sea, hablar con los miembros de la comunidad. Y encima de eso, y es algo de que nunca creí de que iba a hablar sobre. Pero estoy bien, tengo esa apreciación de que pueda hablar sobre esto. Hemos respondido a muchas emergencias los próximos años. Y cómo... ¿Puedes hablar sobre cómo vamos a preparar para las emergencias? Cuando miran las metas de la ciudad, más, o sea, al centro de eso son nuestros miembros de la comunidad. No solo somos nosotros o quienes representamos, pero también son los de quienes están sirviendo en las comunidades. Y sobre quién están hablando los consejeros, como la acción del clima. Aquí podemos mirar que los miembros de voluntarios han aumentado la capacidad muchas veces. Y como nuestros empleados de la ciudad son geniales. Pero nosotros como miembros de la comunidad, nos tarda para poder responder a estas emergencias que hemos tenido. Acuérdense cuando teníamos, o sea, esa tormenta de hielo. Pero muchos estaban tratando de direccionar los primeros de ir afuera y moviendo las cosas. No solo hacen cosas de emergencia, sí. Si van a Tualatin o cuando van a otras cosas, ellos se ponen, o sea, todos los vistuarios, o sea, no sé si saben eso, pero es un trabajo genial. Pero no hubiéramos podido hacer mucho sin tener estos miembros de la comunidad que están ayudando con esto. Pero si quieren ver eso, vayan al sitio web de CTRT. Y ellos van a estar, o sea, bien felices de responder, o sea, muchas cosas. Pero sí aprecio a todos ustedes para que se involucren de alguna manera u otra. Gracias, Cindy. En el video se acaban de mencionar una posición en nuestro departamento de policía. ¿Puedes hablar sobre esta posición y cómo un equipo de salud mental responde? Yo creo que estás hablando sobre Onyx. No, esa es una cosa. Pueden hablar sobre Onyx también. De que es una historia bien emocionante. Porque esto es un tema bien importante. Hablé con nuestro jefe de policía de que nos diera notas. Le quiero asegurar de que pueda compartir esto de la manera adecuada. Yo sé que la salud mental es algo bien importante para todos. Y escuchamos las noticias de que no estamos inmunizados de oír. Los impactos negativos, especialmente nuestros oficiales de policía, han tenido cuando están respondiendo. Ahora tenemos un equipo de respuesta de salud mental de que tienen, o sea, con un oficial y juntos, o sea, están respondiendo a llamadas de la salud mental. Y nuestro equipo ha compartido con el policía de Sherwood y Tualatin y han respondido hasta como 400 incidentes involucrando individuales que tienen una crisis de salud mental en la área de Tualatin, Sherwood y de King City, la área. Y varios de esos miembros de la comunidad pudieron tener, o sea, servicio a las cosas de la salud mental y a nuestro sistema de justicia. Y no puedo decir, o sea, qué tan bueno es este proceso y la audición de Onyx, o sea, la salud mental del hueso. Pero, por favor, vayan al sitio web y que aprendan sobre Onyx, porque vamos a aprender sobre el condado. Eso es mi nuevo voto. Tal vez vas a recibir su apoyo unánimo. Eso podría ser una buena cosa. Ok, gracias, Cindy. De nada. Eso cubre, o sea, nuestras siete prioridades. Voy a empezar, o sea, nuestras remarcas. Quiero recordarle a la gente que la encuesta de la comunidad va a salir pronto. Mientras tengan, o sea, ese correo físico. Tenemos esta encuesta cada año. Y nos pueden ver, o sea, qué están, bueno, tienen esos servicios y qué tan bien se siente la gente, qué el condado está haciendo. Cómo está nuestro fondo, más revisando, o sea, nuestras temperaturas y viendo si realmente estamos haciendo tan bien. Y podemos ver que a través del tiempo, una cosa que hacemos muy bien, o sea, tal vez se caiga, hacer ajustes. Estamos viendo cosas de que también están haciendo muy bien y cómo estamos siendo exitosos en eso y tratar de enseñar eso en otros programas. Pero cuando miren, o sea, el sitio web de la ciudad o revisen su correo, porfa, respondan. Hacemos esto cada cuando, cierto año, cierto tiempo, lo leemos y también tenemos la sesión de la ciudad del condado y hasta la sesión regular para que revisemos esto con los clientes. Una gran parte sobre qué es lo que hace nuestra comunidad genial es la gente y su involucramiento. Tenemos una gran parte de la gente que está en esta comunidad. En nuestro condado siempre queremos escuchar a la gente y siempre escuchar más sobre la gente. Dos maneras, señales. Solo mandamos un correo electrónico al condado. Si lo mandan a toalatin.gov y lo encuentran en el sitio web, solo pongan toalatin. Si lo mandan a ese correo electrónico, van a oír a todos nosotros. Y no tenemos que mandar las letras a cada uno de nosotros. También pueden ir a las citas del condado y hablar sobre algo de que esté en la agenda, lo que llamamos, o sea, el área de comentario público. Y pueden hablar sobre lo que quieran y escuchar. Nos ayuda a tener esa información, estar informados sobre la comunidad y hacer mejores decisiones para nuestra ciudad. Y de último, quiero decir que tenemos un gran número de voluntarios en la comunidad y eso sea la fuerza de vida en nuestra comunidad. Y lo pueden encontrar en el sitio web, pero apreciamos a todo el mundo, a todos los que están aquí. Quiero agradecerlos a todos los que hayan atendido. Gracias a Toalatin TV para poder grabar esto y dar esta grabación a todo el mundo y pueden volver a mirarlo. Quiero decirle gracias a los Chambers de... ¿Dónde está Megan? Megan, quiero decirte gracias a nuestra producción. Es, o sea, nuestra empleada de la ciudad y también, o sea, la apreciamos. Quiero decirle gracias a nuestros consejeros de la ciudad. Y encima de la lista, quiero decirle gracias a nuestros, o sea, a nuestros esposos y esposas tienen bastante paciencia. Son bien apoyadores. Donna es genial conmigo. Yo sé de qué otras parejas son geniales. Más por cuánto tiempo, o sea, tenemos que tomar. Pero todos estamos tratando de hacer un buen trabajo con la comunidad. Creemos que estamos haciendo un trabajo bueno. Pero si no, nos dejan saber, o sea, si no. Pero sí, estamos bien, o sea, agradecidos para nuestras parejas. No lo podemos hacer sin ustedes. Voy a terminar esto. Acuérdense de que me encanta decir, o sea, malos chistes de papá. Un oso entra dentro del bar. Le pregunta, ¿qué es lo que te gustaría? Y el oso le dice, le gustaría un rum. Y una coca. El tiendero le dice, ¿por qué un gran pausa? Yo no sé, o sea, nací con esto. Y con eso, vamos a tomar preguntas de la audiencia. Tenemos una a tiempo. ¿Tienen algunas letras o cartas, o sea, escritas? O Megan tiene algunas. ¿Cómo el condado de la ciudad determina qué tipo de prioridades tienen? Eso habló un poco sobre el alcalde, de que juntos tenemos, o sea, venimos juntos y pasamos días solo tratando de entrar a lo profundo y mirar quién nos haga pensar bien duros. Y estamos en grupos y después lo traemos de nuevo. Y vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer una prioridad. ¿Cómo puedo recibir, o sea, mensajes sobre los eventos? Siempre hay en el sitio web de la ciudad. Cada cita siempre la graban. O sea, pueden ir, o sea, al sitio web. Pueden volver a verlo si necesitan que mirarlo de nuevo. O si no, pueden leer, o sea, los minutos de la cita. También todos están disponibles en el sitio web. Pueden ver en el sitio web. Una cosa que vamos a estar haciendo este próximo año es volviendo a renovar nuestro sitio web. Miramos de que nuestro sitio web está un poco como que fuera del tiempo. Es bien difícil de encontrarlo. Entonces, vamos a remodelar eso. Vamos a hacer un gran esfuerzo para hacer diferentes códigos. de que apliquen a ustedes o hacer algo en la ciudad, de permitir muchas cosas, o hacerlo más fácil. Una cosa más grande que tienen que mirar es el sitio web. Es que hacemos una letra digital o noticias. Si no lo reciben, pueden suscribiros al sitio web para los próximos meses. Voy a hacer, como dijo, porque la pregunta es, ¿qué es lo que significa ser, o sea, del B-City? Ella es nuestra, o sea, experta. Estaba en la tele, o sea, y tuvo una entrevista con KGW. Bienvenida, de vuelta. Estoy bien orgullosa. Fue mi primera iniciativa como consejera de la ciudad. Tenemos más abejas en Oregon que todas las especies de abejas del oeste del río de Mississippi combinado. Y nosotros sabemos, voy a decir de que mi, siendo, o sea, una trabajadora social clínica, yo estuve involucrada sobre la salud mental de los niños. Y cuando empecé a hablar e investigar más sobre eso, conté, hice una organización de que ayuda a proteger a las abejas, más teniéndose a manejamiento del pasado, y teniendo preservaciones del hábitat y teniendo ese apoyo. Tenemos ciertas cosas de que tenemos que hacer con la ciudad para mantener nuestro nivel o estatus. Nuestro director, Ras Hugo, incorporó la ciudad de abejas, los Estados Unidos, tenemos que tener un comité dentro del comité de parques y ser diligentes en enseñar maneras de cómo manejar, o sea, a los animales. Más cuando ponemos algo peligroso afuera. Hemos aumentado el hábitat y hogares para las abejas y algunas otras organizaciones de que están aquí. Y creo que es este fin de semana de tener, o sea, el CED para las abejas. Y va a tener bastante información sobre las abejas. Es algo de que no solo me emociona a mí, sino también nuestra comunidad ha podido, o sea, incluir. Pero gracias. I'll do a quick one that, yeah, because it's kind of related, it's a climate action one, and it says, people travel and spend time across the entire metro area. How will a city-specific climate action plan make a difference? First of all, because we have to do it here, this is our little domain, and so if we do things like, you know, refresher ordinances, promote lead-certified buildings, you know, I think our climate action plan is going to be great, and it's got a lot of really easy-to-read, user-friendly things that can help people and businesses and residences and our city. Tomar el paso para hacer esto también es, he tomado un ejemplo. Estamos viendo esto, cuando comenzamos a trabajar en esto, no había tantas ciudades que tenían este programa, y ahora muchos programas están trabajando, y muchos condados también están trabajando en esto, y todos juntos vamos a hacer una diferencia muy grande. y un comentario último minuto, ¿qué es lo que está sucediendo en la calle Hermann? ¿Hay mucha construcción ahí? Cuando usted se vea esta noche, si usted viaja en esta calle Hermann, hay mucha construcción en un segmento de la calle. Si usted ha vivido aquí por el tiempo, sabe que no hay aceras aquí, y no hay ningún lugar al lado que usted pueda montar su bicicleta o caminar. Nuestro director anterior salía a montar su bicicleta, y un par de veces casi se lo lanzaron a la calle. Entonces, se nos ha dado dinero, dos millones de dólares la semana pasada, para completar este proyecto, para terminar Hermann, usted sabe que el de la calle es muy agradable, y usted va a tener esa... Vamos a arreglar esto para que esta calle pueda terminar, para que sea seguro, para viajar para autos, bicicletas y personas y pedatones, para ser lo más fácil para personas, para autos en trimisaje. Y con esto, esto sería nuestro estado de la ciudad, y nuestro agradecimiento final a la ministradora de la ciudad, Silvia Vos. Tenemos creo que una pregunta más. ¿Cuáles son algunas maneras que nuestra comunidad pueda aprender más y involucrarse más con el gobierno de la ciudad? Usted puede venir al Consejo de la Ciudad, usted también puede ir a nuestro sitio web, y tenemos lo que se llama el Comité de Consejería, y ellos hablan acerca de específicos, detalles específicos, como temas específicos. Usted puede venir al Consejo de la Ciudad, y estas recomendaciones se llegan, hay muchas importantes recomendaciones de este comité, y nos alegra saber sus opiniones, porque muchos proyectos, estos toman 20 años o más, y queremos que las personas sean parte de esta sesión, y nuestro sitio web es la manera más fácil de saber esto. Tenemos un comité muy activo, ellos se reportan a nosotros un mes y un mes no, en sus actividades, ellos hacen muchas cosas acá en la ciudad, para mantenernos informados, ellos también ayudan a los estudiantes de intermedios, en secundaria, en su transición, y entonces nosotros valoramos mucho el aporte de los jóvenes en la comunidad, y como dijo Baralí, hemos tenido más y más jóvenes representándonos a nosotros, tuvimos incluso un representante en el comité de presupuesto, vamos a comenzar la próxima semana. Entonces ya terminamos, gracias.